El viaje relámpago Vinimos en un viaje relámpago a grabar algunos sonidos Agua Mucha agua Sol, hidrófonos, edición y equipo No fue grabar solamente sonidos Entender la inmensidad Solamente se puede hacer mirando el mar o el cielo Las profundidades del mar A veces traen rastros en la costa No se puede hacer mirando el mar o el cielo No se puede hacer mirando el mar o el cielo No se puede hacer mirando el mar o el cielo No se puede hacer mirando el mar o el cielo Sonido de mar o el cielo Gracias por ver el video